Buenas noches, buenas noches para cada uno de ustedes. Llegamos a nuestro momento, nuestro live, in life, Giovanni Duluc. La historia de nuestros héroes del deporte a través de esta plataforma Facebook Live. Desde la romana para todos ustedes, Giovanni Duluc. Para llevar, para que ustedes escuchen a un personaje diferente cada día. Que ha sido parte de la historia de nuestro deporte. Hoy nos va a hacer compañía uno de los grandes jugadores de béisbol de la República Dominicana. Jugó grandes ligas con varios equipos, entre ellos Texas, Philly de Filadelfia. Jugó con los metros de Nueva York. Jugó con los medias blancas de Chicago. En la pelota dominicana fue parte fundamental en aquel campeonato 94-95 del equipo Toros del Este. También se convirtió en uno de los cinco peloteros que ha bateado 400 en la pelota dominicana. También fue líder en triples en la liga dominicana en tres temporadas consecutivas. Y uno de los mejores. También llegó a ser líder en hit de la liga de béisbol de la República Dominicana. Ya retirado su número por la franquicia de los Toros del Este. Usó siempre el número 12. Me refiero a nada más y nada menos que a Domingo Sedeño. Hoy vamos a estar compartiendo con ese gran ser humano, amigo nuestro, un hombre humilde. Y que lo dio todo por el béisbol en aquellos momentos de esos hermanos sedeños. Donde él es el mayor de los hermanos sedeños, junto a Andújar, ya fallecido, que el Señor lo tenga en su santa gloria. Y Eduardo Nani Sedeño, que también es mi amigo y mi hermano. En un momento, muchos recordarán que estos tres hermanos vieron acción en un partido en tercera, siol y segunda. Andújar en tercera, en el Siol estaba Nani Sedeño. Y en la segunda base estaba Domingo Sedeño. Así que en unos momentitos usted va a disfrutar. Usted puede hacer sus preguntas, todo lo que usted quiera. Porque vamos a compartir por lo menos una hora con Domingo Sedeño de la Aviación para el Mundo. Domingo Sedeño, buen jugador de baloncesto también, para los que no lo saben, Domingo es duro en la liga que hace en el Chola. Domingo es duro jugando baloncesto, también es duro corriendo de los motores Harley Davidson, eso también Domingo ahí es bueno. Así que vamos a estar compartiendo con Domingo. Quiero que cada uno de ustedes que ya se van conectando a nuestro live, por favor, lo compartan. Compartan nuestro live para que así más personas puedan agregarse a este live y puedan disfrutar del conversatorio que tendremos en el día de hoy con Domingo Sedeño. Recordarles a ustedes este live es gracias a la diputada Mónica Lorenzo, porque lo ha hecho bien, va a continuar en el Congreso. Mónica Lorenzo, diputada, recuerde votar uno en la casilla número uno el próximo 5 de julio. Alcaldía de la Romana, alcaldía de la Romana, el licenciado Juan Antonio Adames Bautista, cariñosamente Tony con el pueblo, mi compadre, haciendo un trabajo fenomenal. En los próximos días ustedes van a estar viendo aquí en el parque de la Biblia unos ojos de gatos que se recargan con la luz solar y de noche prenden luces. También estuve viendo en el día de hoy unos letreros digitales que van a empezar a colocar en las calles principales de la Romana. Ya había el de la Avenida Santa Rosa y el de la Héctor René Gil, si mal no me parece. Esos son los que están listos ya y usted va a empezar a ver esos semáforos modernos. Muchas cosas que está haciendo el ayuntamiento con la gestión de mi compadre Tony Adames. Frank Martínez es el próximo senador de la Romana. Recuerde, Frank Martínez es el próximo senador porque sin estar en el Senado ha seguido ayudando a su pueblo, a la gente que lo necesita. Desde el Senado lo hará mucho mejor. Frank Martínez. Mucha gente ya, mucha gente con nosotros. Por ahí está mi hermano Tato Romero. Jorge Oviera, saludos. Radamés Rosario. Tito Barriga, saludos hermano. También Santo Araujo. Mi hermano Jan Raymond que estará con nosotros en estos días. Radamés Rosario. Buenas hermano. Alex Soto. También con nosotros. Aneudi Mejía Santana. Chacón Rodríguez, como siempre. También con nosotros Rey Lamor. Socorro Montes de Oca también comparte con nosotros. Michelle Rijo está con nosotros. Yosy Vásquez. Es el vacío Berroa. Es el de lo mío personal. Desde Venerito para el mundo. Saludos para Socorro. Está activa ahí apoyando a la gente de su barrio. Me dice Rey Lamor. Ya era hora de que mostrara tu versatilidad. No solo eres bueno en básquet. Hermano. No. Tratamos de hacer algo. Tratamos de hacer algo hermano. Gracias a Dios. Tenemos más tiempo siendo cronistas deportivos. Que lo que tenemos trabajando en baloncesto. Pero tratamos de aprender un poquito. Un poquito de cada cosa. No es que sabemos mucho. Pero tratamos de leer y de estar informado de todo. Chacón. Me dice que Domingo y él fueron compañeros una vez en la pelota con papagayo. Saludos para la licenciada Rita Pichirilo Villalona. Rita comparte. Comparte el live. Cada uno de ustedes que se conectan. Por favor compartan el live. Para que pueda llegar a mucho más personas. Recuerden también. Que ustedes pueden ver las entrevistas que nosotros realizamos. A los diferentes héroes de nuestro deporte. En nuestro canal de YouTube. Giovanni Duluth en YouTube. Usted va. Se suscribe. Y ahí si le puede dar a la campanita también. Y cada vez que subimos un video. Usted de inmediato se entera. Y puede ver el video. Reproducirlo cuantas veces usted guste. Así que ya lo sabe. Estamos solamente. Vamos a ver si tenemos a Domingo Sedeño por aquí. Estamos solamente esperando ya. Para empezar el conversatorio. Con esa estrella del béisbol. De República Dominicana. Domingo Sedeño. Tenemos muchas entrevistas. Que vamos a tener buenas. Cada una de las que hemos hecho. Son excelentes. A la gente le ha gustado. Y vamos a seguir. Haciendo. Mucho más entrevistas importantes. Para que ustedes se lo disfruten. Saludos para Pedro Julio Jiménez. Desde Yuma para el Mundo. El artista. Amigo mío personal. Carlos Guerrero. También está con nosotros. Recuerden. Compartan. Ustedes se conectan al live. Y comparten. Inmediatamente lo comparten. Ya tenemos a Domingo aquí. Vamos a invitarlo. De una vez. Domingo Sedeño. Hoy tenemos un palo. 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 No hay duda de eso. Así que. Ustedes ahí. Compartan el live. Para ver si. Si nos conectamos. Una buena cantidad. Buenas tardes. Mi hermano y amigo. Domingo Sedeño. Bendiciones hermanito. Gracias. Gracias hermano. Igual. Igual. Y a todas tus fanaticadas. Un saludo. Bien. ¿Cómo se siente? Ese hombre. De béisbol. Un hombre querido. En la romana. La gente. Cuando vio. Que yo anuncié. Que iba a estar contigo. Me dijeron. Ah. Pero tú estás frío. Con Domingo. No. Tú sabes. Tú sabes. Tú sabes. Que tú eres de los míos. Tú sabes. Que tú eres de Romana. Tú sabes. Que hay que. Apoyarte. En tu. En tu entrevista virtual. Ahora. Ya que estamos. En el coronavirus. Con el coronavirus. Y esta cuarentena. Que tira uno medio loco. Pero vamos para adelante. Domingo. Tú. Que eres un hombre. Que siempre estás en actividad. Lo digo. Porque siempre te veo. En los motores. Dando tu vueltecita. Que Yuma. Que Igüey. Por aquí. ¿Cómo. ¿Cómo te has adaptado. A este asunto. De la pandemia. De coronavirus. Que está tan difícil. En la sociedad. Hoy en día. No. Después de la pandemia. Nosotros. No hemos montado motor. Porque tú sabes. Que como. Uno se estresa mucho. Y es mejor que. Salgo un ratito por el barrio. Doy una vueltica. Yo estoy aquí. Yo estaba en Santo Domingo. Y tengo ya. Casi. Tres semanas. Aquí en la Romana. Y aquí lo cojo suave. Lo cojo chilling. Doy una vueltica. Voy al campo mío. Voy a los caballos. Y para atrás de una güey. Tranquilo en la casa. Qué bien. Pero por lo menos. Uno trata. Uno ha tratado. De buscar la manera. De no sentirse. Tan. Tan arropado. Por este virus. De verdad. Que ha sido difícil. Así es. Así es. Domingo. Vamos a empezar de inmediato. Porque ya la gente se está conectando. Empiezan a preguntar. Por ahí está Tato Romero. Ese amigo tuyo. Ese de los míos. De Siraciu. Así mismo. Chacón Rodríguez. Está por ahí. Que me dice que jugó contigo. Claro. Claro. Nosotros jugamos pelotas. Jugamos vaquetbol también. De todos jugamos. Tú sabes que ese de los míos. Se van cola. Igual que Tony Romero. Que yo sé que está por ahí. Tú sabes que ese de mi cañachán. También de Siraciu. Y de Toronto también. De Toronto también. Tony Romero. Que le dice que el artista. Ahora. Eso es lo que más canta salsa. Y baila. Yo no sabía eso. Domingo. Vamos a empezar. Para que la gente. Yo sé que la mayoría de la gente. Conoce tu historia. Sabe lo que has hecho en el béisbol. Tanto a nivel de Grandes Ligas. Como en el béisbol de la República Dominicana. Pero quizás. Hay otros. Que no conocen tanto. ¿Dónde nace Domingo Sedeño? ¿En qué fecha? ¿Y cuándo empiezas? ¿Cuándo empiezas? Tus primeros pasos. En el béisbol. Se está cortando. Se está cortando. ¿Me escuchaste? Se cortó. ¿No me escuchaste bien? Sí. Ok. Ahora sí. Te repito. Quiero que la gente. Se entere. ¿Dónde nace Domingo Sedeño? ¿Cómo empieza Domingo. A dar su primer paso. En lo que es el béisbol. Bueno. Yo nací el 4 de noviembre del 68. Nací en. En la esquina del Concon. En Bancola. Ahí duré aproximadamente 3. Paseé a Villaverde. Recuerdo. Estaba un muchachito. Duré un año en Villaverde. De ahí paseé a la aviación. Que cuando tenía ya 6 años. En eso. Y ahí fue que comenzó el béisbol. Ahí fue que comenzó a gustarme el béisbol. Ya que yo siempre vivía jugando con Andújar en la pared. Jugábamos pelotas. Entonces había un vecino. Que sabía de béisbol. Entonces le iba. Ven acá. ¿Por qué nosotros no hacemos una liguita? Y digo. No. No hay problema. Vamos para adelante. Entonces. Se llamaba la liga Tony. Me dijo. Ok. Formamos la liga Tony. Pero primero hicimos unos pantalones de saco de harina de trigo. Con eso empezamos a jugar. ¿Pero cómo así? ¿Pantalones de saco de harina de trigo? Ese era el uniforme. Sí. Ay, mi madre. Y por ahí seguimos con la liga Tony. Nos dieron un uniforme. A rojo. Peque. Que fue mi primer uniforme. La liga Tony. Y por ahí es su historia. Ahí fue que comenzó a gustarme el béisbol. Ok. Bien. ¿Jugaste el béisbol primero que baloncesto? Porque yo sé que tú juegas baloncesto también. Y que eres bueno. Sí. Claro que sí. Yo primero. Cuando tenía 12 años. Estaba en mi béisbol. Pero también jugaba el béisbol. En la escuela pública. O sea. Que todo estaba cerca. Resulta que yo me apunté con el Chola. A jugar. Praticar. Praticar. Praticar un poco con Kufa. Resulta que un día. Yo tengo. Hay una pelota. Digo Kufa. Préstame esa pelota. Va a picarla. Me dice. No, no, no. Ahora no. Ahora no. Y yo me quedé mirando. Me dijo que no. Entonces. Ahí mismo vino Sandro. Sandro seguro no se acuerda de eso. Sandro. Le dio la pelota a Sandro. Y a mí no me la dio. Y de ahí me desencanté del béisbol. Y yo no. Y más. Nunca volví a practicar con. Con el Chola. Me fui para el Caonabo. No sé si tú recuerdas el Caonabo. Que estaba en. En. En la escuela pública. En la escuela pública. En la escuela pública. En la escuela pública. Trabajando yo. Y a mí lo que me gustaba. Era el baquetebol o la pelota. Y ahí me fui para el liceo. Ahí estaba. Estaba estudiando en el liceo. Pero nunca iba a la escuela. Me cogía para el play. A jugar pelota. Era. Porque esa era la única chance que yo tenía. De practicar un poquito de pelota. Y ahí. Mi papá me fue soltando un poco la rienda. Ok. Ok. Domingo. En esos tiempos. El béisbol. Es muy diferente. A lo que es hoy en día. Por ejemplo. Hoy en día. Un muchacho. Desde que tiene talento. Lo meten a un programa. Para. En busca de una firma. Inmediatamente. Ya no es como en antes. Que se jugaba mucho a pequeñas ligas. Se hacía mucho compartir. Con diferentes pueblos. Y eso. Tú jugaste mucho a pequeñas ligas. Sí. Claro. Después que yo estuve con la liga Tony. Yo pasé a la liga. Los avioncitos. En. En Sabica. Con Babu. No sé si tú lo conoces. Ahí comencé a jugar. Exacto. Viajé dos años a Puerto Rico. Él siempre me llevaba. Me hacía un trueque ahí con la gente. Me pagaba el pasaje. Y me llevaba siempre a Puerto Rico. Porque yo nunca. Yo movía. Yo era bueno. Entonces. De ahí. Pasé a los caimanes. Aquí. Que jugaban aquí en el. En el Chola. Los caimanes. Que ahí era que estaba mi hermano Andújar. Y ahí nos pusimos. Jugábamos. Comenzamos a jugar juntos. Seguimos jugando juntos ahí. Entonces. De ahí. Pasamos. De ahí. Y yo me. No me acuerdo el nombre. Que era de los dinámicos. Y nos vio a mí. Andújar jugando a los 15 años. Y a mí. Usted puede jugar. Amateur. Yo le digo. No hay problema. Vamos. Vamos para adelante. Porque yo siempre decía que sí. Y a todo. Y me dijo. Ok. Que se llama. Nando Troncoso. Y me llevó para el Papagayo. A los 15 años. Amateur. Tiene 15. Yo tenía como 16. Y comenzamos jugando ahí con Papagayo. Ahí. Relajando. Jugando. Lo que le gustaba era jugar. Y de ahí en adelante. Nos fuimos. Con Nando para la. La academia que él tenía de Texas. Ahí. En el play. En el play. De. De. De Buenavista. Sí. De ahí. Nando me dio un trabajito. Ahí en el central. Tú sabes que yo cortaba la. La hierba. Con mi. Con mi máquina. Y toda esa vaina. Pues jugábamos. Y también trabajábamos. Y cuando yo veía esos 60 pesos que me daban. Yo me volvía loco la semana. Era mucho eso. En ese tiempo. Pero ven acá. Eso lo veía yo. Imagínate. Y así salía más de. Del colmado que mi papá tenía. Porque a mí no me gustaban los colmados. No me gustaba tener el colmado. Y ahí. Gracias a Dios. Seguimos practicando. Ya para firma. Con Texas. Estábamos firmando. Ahí. Texas no. Andújar. Estaba practicando ahí. Jugando. Trabajando. Y después. Epifano Guerrero me dio la firma. Ok. Aquí hay mucha gente conectado ya. Domingo. Que está. Mira. Ahí me están diciendo. Que en esos tiempos. De Pequeña Liga. Y ese tiempo. Te decían. Si repitas. ¿Cuál es el otro nombre que me están diciendo los tígeres aquí? Pando Bravo. Dí que los polleros también. También. De todo. De todo. Tú sabes que nosotros teníamos. El papá no era fácil. El papá. El papá de ustedes era difícil. El viejo. No era fácil. Nos ayudaban los muchachos. Porque nosotros fuéramos a jugar rápido. A pelar los pollos. Y ahí arrancábamos. Ya tú sabes. Cogerse bajo el pollo. A jugar pelota. Domingo. Mira. Me dice Pedro Maldonado también. Digo. Que si tú recuerdas. Cuando ustedes jugaban en la Liga de Tonto. Con. Con. Con Kiko. Kiko. Con Kiko Payano. Kiko Payano. Claro. Se le era lo más duro. Se le era lo que más bateaba. Era el tercer machete. Con nosotros. Se le era lo más duro. Domingo. Y en todas esas vivencias. De pequeñas ligas. ¿Qué te ocurrió? De que el viejo era difícil. De que. Tenían unos pantalones uniformes. Que era de. De saco. Y eso. Y el. Que iban a jugar con el. Con el olor a pollo. ¿Qué más tú recuerdas. De esas pequeñas ligas. Bueno. Yo recuerdo una vez. Que nunca se me olvidó. Fue que un día fuimos a. A Puerto Rico. A jugar. Cuando llegamos a Puerto Rico. Nadie nos está esperando. Cuando digo. Pero Babu. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Y al chacho. Yo me di un quille. Y yo. Babu. ¿Qué pasó? Y allá nosotros tirábamos en la calle. Ahí tirábamos. Nadie. Ustedes esperando. La gracia de unos americanos. Que nos agarraron. Nos metieron a la casa de ellos. Y de ahí nos buscaron unos cuantos jueguitos. Ahí. En Puerto Rico. Ahí. Gracias a Dios. Pero eso nunca se me olvidó. Seguimos para adelante. Yo sé que Babu. No era fácil. Babu. Y él decía. No vamos. No vamos. No importa. Y gracias a Dios jugábamos un poco de juego ahí. Yo era picho en los tiempos. Tiré unos hitters allá en Puerto Rico. Y. Batí. Batí. Yo siempre bateaba. Batí bien. Pero yo siempre. Siempre me gustaba pichadera. Eso es lo que me gustaba. Tiré unos hitters. Batí como tres picos en todos esos jueguitos. Y. Ya tú sabes. Es otra historia ahora. Tú ves. Mira. Ahora tú me estás diciendo algo que yo digo. Hasta yo me acabo de sorprender. Porque tú me dices. A mí lo que me gustaba era pichar. Pero entonces. No filmas como lanzador. Sí. Yo era piche. Yo fui también. De aquí de La Romana. Yo fui selección. Fuimos a la capital a pichar. Pero ahí nos pusieron a pichar en un play. En un play. Ya tú sabes. De gente grande. Me dieron muchísimo palo. Pero él sabe que era el líder de embate. Allá en la capital. Ok. Domingo. ¿Cuándo llega? Entonces. Ya te pasas de jugar ese. Ese. Pequeñas ligas. Y llega el momento. En el. El proceso. De preparación para la firma. ¿Y cuándo llega? 187. 188. 87. Creo. Firmado por el Pique Herrero. Que una vez. Estaba jugando en doble A. Recuerdo. Estaba en el center. El. 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 Fuera allá al complejo. Fue. Quién fue. Creo que fue. Llamado. Llamado. Julito Kelly. Que me llevó allá al complejo. Me chequearon. Me dice. Déjame ver. Que los muchachos me están diciendo algo aquí. Porque como que se frisa a veces. Pero vuelve otra vez. Sí. Exactamente. Está frisando mucho. Sí. Me dice. Jorge hubiera. Que tú eras el que conseguía los sacos. En la panadería. Había una panadería cerca de mi casa. Nosotros íbamos a la panadería. Porque nosotros a veces cuando llegaban la leña. Por pan y varias. Nosotros metíamos la leña para allá para la panadería. Entonces nos daban pan y mallorquina. Ya tú sabes. Y eran amigos de nosotros. Y nosotros siempre teníamos los sacos ahí. Tranquilo. Siempre nos lo conseguimos. Entonces. Domingo. Llega el momento de la firma. ¿Cuánto te dieron cuando te firmaron? Dos mil quinientos. Dos mil quinientos dólares. Dos mil quinientos dólares. Una chilata. Uno. Tú sabes por qué. Tú sabes por qué. Uno dice que es una chilata. Porque uno de estos muchachitos. Que no tienen ni dos libras de carne. Le dan cinco millones. Domingo. ¿Y a qué? ¿Cuántos años? ¿Cuánto tenías cuando firmaste? Dieciocho. Andújal firmó a los diecisiete. Yo firmé a los dieciocho. A los dieciocho. ¿Cuánto firmó primero? Dieciocho. Andújal firmó primero. Tenía fuerza. Y Andújal era como más penetrado en el béisbol. Como que le gustaba. Yo. Me gustaba. A mí. A mí comenzó a gustarme el béisbol. Porque yo veía a los peloteros. En la calle. Y así sucesivamente. Cuando veía a Vidal Payano. Veía a Pedro Hernández. O veía a Hito Hernández. Me acuerdo que yo que lo veía aquí en el play. Ahí fue como se agotaba un poco la pelota. Ok. Ok. Entiendo. Entonces. Mira. Mira cómo son las cosas de antes. Muy diferente al béisbol de ahora. Tú firmas con dieciocho años. Y Andújal con diecisiete. Hoy en día. Ya los muchachos con quince. Dieciséis años. Ya están protegidos. O firman en julio dos. ¿Y cómo tú te sentiste con ese bono de dos mil quinientos dólares? No, yo no me sentí bien. Una porque quería. El deseo. Tú quieres llegar a la grande liga. Yo lo que es bueno. De aquí para adelante. Porque yo nunca pensé. Ya en eso. De que en firma. Ya lo mío era llegar. Primero era viajar. Porque yo no pensaba era viajar. Coño. Yo no quiero viajar. Porque todo el mundo viajaba. Tú vas a caminar con su Kelly. Venía con una mariconcita que había en la mano. Todo el tiempo. Yo me acuerdo. Tú tenías un Kelly. Tú tenías un Kelly. Un asunto. Yo me acuerdo. Claro. Yo tenía que viajar para venir con mi Kelly. Ese era mi sueño. Y de ahí. Después lo que tú quieres. Que te vaya bien. Allí en Estados Unidos. Trabajar duro. Porque lo más importante en Estados Unidos. A veces no es que te vaya bien. Sino que tú trabajes duro. Y que ellos vean que tú quieres trabajar. Que tú te esfuerces. Porque a veces. Tú. Te pones haragán. Y lo que hacen es que a este muchacho no le gusta el bebol. Y te dejan libre. Y te dejan libre. Exacto. ¿A quién le dieron más dinero? ¿A ti o a Andúhal? Andúhal. A Andúhal le dieron 4.000 en ese tiempo. Y a Nani. Eso era mucho. Y a Nani le dieron como 3.500. Es decir. Que el que menos le dieron fue a ti. El que menos le dieron fue a ti. Dime que yo era un flacucho. Yo que tenía como 150 libras. Lo único que yo hacía mucho. Tenía buen brazo. Corría un paquetón. Bateaba un poquito. Pero no tanto. Pero lo único. Las piernas eran buenas siempre. Porque yo hacía mis 6.3, 6.2. Yo corría muchísimo. Que para ese tiempo era muy rápido. Domingo. ¿Jugaste verano en República Dominicana? ¿Eh? Se cortó. ¿Tú llegaste a jugar verano? ¿Jugaste verano en República Dominicana? Claro. Desde que me filmaron. Ya el equipo de Liga Verano estaba hecho. Pero Epi me filmó. Y de una vez que me filmó. Me metió en ese equipo. Yo no cabía. Porque yo sé que eran más veteranos que yo. Yo estaba ahí jugando. Me dieron mi turnito. Jugué un poquito ahí. Después a la vez siguiente jugué otra Liga Verano. Ok. Nada más jugué. Entonces. Cuando llega el momento. De que ya. Por ejemplo. ¿Cómo te fue en ese primer año? Que juegas verano. Ya como profesional aquí. ¿Cómo te fue en ese primer año? Bueno. Tú sabes que el primer año ya es difícil. Difícil. Ya que uno no está acostumbrado. Y mi primer año me mandaron. Yo estaba jugando en Spring Training. Y yo no sobresalí tanto. Yo hacía de todo. Yo hacía de todo ya. Así. En mi primer año. Me mandaron por una liga durísima. Me mandaron por una liga ya clase A fuerte. Ya. De una vez de noche. Yo no jugué. Y yo dije. Extend de Spring. Y jugué. Rook. Que me mandaron por una liga clase A fuerte. Que jugaba de noche. Entonces ahí. Estaba jugando. Empecé medio mal. Porque yo nunca me iba con frío. Cuando me comenzaba a meter frío. Muchachos. Un frío grande de liga. Un frío frío. Y estaba. Y no bateaba nada. Muchachos. No le daba la bola. Y en ese entonces agarré. Entonces el frío. Yo sabes que yo sufría como de. Me apretaba el pecho. Y una vez me apreté del pecho. Allá. Un desastre. Muchachos. Me llamaron la ambulancia. Me llevaron para el médico. Ahí me pusieron una inyección. Me mejoré. Después como a los tres días. O cuatro días. No. Vete. Extende. A practicar un poco más. Me bajaron. Extende. Ahí duré como tres días. Cuatro días. Después me mandaron para la liga. Para una liga rookie. Que se llama Madison Hat. Eso en Canadá. Alberta. Eso más lejos que el carajo. El fin del mundo. Y ahí batí. Estaba batiendo con trescientos y pico. Los primeros. La liga me agarró también. Batí como dos y algo. Dos. Dos. Tres. Tres. Tres bajitos. Creo que batí. Porque yo no batí mucho a la menor. Tenía mucho talento. Pero. No. No. Como que no pensaba mucho. ¿Tú entiendes? Tengo. Y. Y. La adaptación tuya. Cuando viajaste. A Estados Unidos. Lejos de tu familia. No estabas junto con tus hermanos. ¿Cómo fue eso? Fue un poco. Fue un poco difícil. Porque tú estás ganando. Te alejas de tu familia. De tu mamá y tu papá. De la comida de todos los días. No es fácil. Pero gracias a Dios. Yo tenía. Allá siempre tenía un amigo. Tenía a Julian Young. O tenía a Juan de las Rosas. Que ya era más veterano que yo. Viajaron primero que yo. Pero en la liga que yo iba. Por ejemplo. Cuando fui a Madison. Me mandaron a. A Juan de las Rosas. Él sabía cocinar. Y sabía. Sabía el movimiento. Ya era un veterano en la liga. Y siempre me mandaba un mentor. Como quien dice. Para que me cuidara. Siempre me cuidaba. Y me mantenían ahí con mi comidita siempre. Y no que pasé tanto trabajo en la liga menor. Ok. En las ligas menores jugaste. Rookie. Clase A fuerte. Doble A. Triple A. Todo eso. Yo jugué clase A. Después de rookie. Yo salté. Salté Madison. Salté de St. Catherine. Y me mandaron a la clase A. Más fuerte de tu vida. Que era. Florida State League. Ahí nosotros. Yo fui líder. La mejor defensa. Fui. Y implantamos un récord de double play. Con Jeff Kane. Yo no sé si te lo conoces. Que era la segunda base de los Mets. Esa era mi combinación. Ahí. Me. Me llevé el récord de triple. Empujé como sesenta y pico de carrera. Para un. Tú sabes que para un novatico. De sesenta y pico de carrera. O muchas. Sí. Di como cinco. No recuerdo bien. Pero no batié mucho promedio. Batié como. Dos. Dos. Tres. Dos. Cuarenta. También. Yo siempre batiaba por ahí. Era. Yo no batiaba mucho. Yo no vine a batiar un poquito en triple A. Ya yo comencé a. Aprender bien. Exacto. Porque lo mío era. Batear la bola y correr. Eso era lo mío. Porque yo no pensaba mucho en lo promedio. Eso pasó. Eso me pasó. Domingo. Ya. Ahí. Cuando tú me dices que te fue más o menos bien. Ya tú estabas jugando. Segunda. Solamente segunda. O estabas jugando el infil concreto. No. Siempre yo fui CEO. Yo nunca fui utility. Eso. Eso me pasó mucho también. Que quizás me hizo un poco más de daño. Porque yo siempre. Desde que. Somerly. Yo siempre jugué CEO de todo. Yo nunca jugué otra base. CEO de todo todo el tiempo. Y jugaba todos los días. Todo el tiempo. Después. Ahí fue la mejor defensa. En doble A. La liga estaba un poco. Me dio muy duro la liga. Ahí. Siempre. Discutí mucho con los managers. Estaba medio malcriado. A veces me mandaban para triple A. Me devolvieron para doble A. Después me mandaron para triple A. Pero cuando yo comencé a jugar. En triple A. Con un manager ahí. Muy buen manager. Se llama Nick Leiva. Me enseñó. Como comenzó a enseñarme. Cómo es que el baseball. Y así. Comenzé yo. Mira. Tú tienes que hacer esto. Esto y esto. Y así. Ahí batí. Dos setenta y pico. En triple A. Ahí fue que comencé a batir. A dos ochenta por ahí. En esos tiempos. En las categorías menores. Ya que tú me dices. Que ese manager te ayudó mucho. Pero. Oye. A qué nivel. En triple A. En ese tiempo. No había muchas personas. Por ejemplo. Alrededor tuyo. Que te podían decir. Qué estabas haciendo mal. Qué debías de mejorar. Para subir el promedio. Y eso. No. Claro. Uno siempre tiene su codo de bateo. Pero. Al. Yo. No te digo. Si que yo era jaragán. Sino que. Yo hacía lo que tenían que hacer. Que iba a batir a Etra. Yo nunca me gustaba batir a Etra. Yo batía. Jugaba. Para mi casa. No me quedaba aquí bateando a Etra. Como. Por ejemplo. Juan de la Rosa. Que siempre bateaba a Etra. Por eso. Siempre bateaba. Pero yo no tenía son veinte. Yo. Los míos eran jugadas. Y para mi casa. Y acostabas. Eso no era lo mío. Pero. Lo tuyo era cumplir. Lo tuyo era cumplir con lo esencial. Tú cumplías con lo que habías que cumplir. Y ya. No era lo que era. Sí. Porque. Hasta me lo dijo una vez el jefe mío. Uno que llamaba Bobby Marock. Que era el jefe de la. De todo. Digo. Tú vas a trabajar. Lo que. Lo que te dicen. Pero Etra no. Pero. Yo digo. Etra yo mismo. Si no. Pero ellos siempre me sacaban la batía a Etra. Y a parar a Etra. A veces. Cuando estaba en un entrenamiento. Ok. Y ahí fue que. Fui progresando un poco. Ahí después de AA. AAA. Domingo. Ya estás en AAA. Ya vas asimilando el juego. Ya. Entiendo lo que es el béisbol. Equipo grande. ¿Y cómo te sientes cuando sucede eso? Se cortó de nuevo. Dime ahora. Ahora se oye. Te decía. Ya. Ya jugaste en todas las etapas. Estás en AAA. Te va bien. ¿Cuándo llega el momento que te llaman al equipo grande? ¿Y qué siente Domingo Cedeño en ese momento cuando lo llaman? Bueno. Mi primer año. Estaba bateando. Me acuerdo yo. Dos setenta y pico. A los dos meses y algo. Dos y medio y pico de liga. Ya. Una liga fríísima. En Siracu. Que hace un frío del carajo. Oye. Yo me ponía todo esto. Me ponía mi zapato. Que no me entrara frío. Ya yo estaba preparado. Ya sabía lo que era. Estaba bateando dos setenta y pico. Me había robado a cuantas bases. Como quince. En ese entanto. Estaba jugando en Tidewater. Un equipo que es de Detroit. La triplada de Detroit. Allá. En el apartamento. Que no iban en el avión. Ni uno para. A Siracu de nuevo. Y ahí me llaman el mar. Y me dice. Me dice. Tú vas para la grande liga mañana. Y yo. Ok. Yo nunca pensé yo eso de grande liga. Porque que yo tenía. A Eddie Salsky. Que era el draft número uno. De esa liga. Que yo pensaba que era el que iban a subir. Tenían. Te llamamos Luis Ojo. Me dice. No. Que seleccionó. Seleccionó a Alfredo Griffith. Seleccionó. Discoffier. Y yo. Ok. No hay problema. Me subieron para allá. Muchachos. Cuando yo llego allá. Ya tú sabes. Dios. Como quien dice. La grande liga. Ya tú sabes. Otra fragancia. Otra fragancia. Con meste. Con cuchillos. Y tenedores. Y de ahí. Para adelante. Y en avión. En una vía. En un avión. Clase A. Entonces. Llegas a la grande liga. De inmediato. Te dan la oportunidad de jugar. O duras un tiempo. Para que te den. Mucha oportunidad de juego. No. Yo primero. Estaban jugando con Alfredo Griffith. Un poquito. Después Griffith se arregló. Estaban jugando con Griffith. Y a veces me daban mis juguitos. Y el primer juego que me dieron. Empujé como. Tres carreras. Me acuerdo yo. Que fue contra Oakland. Dido Heen. Empujé tres carreras. Y ya tú sabes. Y ganamos el juego. Porque ese equipo era buenísimo. Sabes que ese equipo era del 93. Ese equipo de la Serie Mundial. Sí. Exacto. Y ese equipo era buenísimo. Yo nunca había. Pero. Como había gente lesionada ahí. Me subieron y. Desde que me metieron. Comencé a meter mano. Y ya el manager se dio cuenta que yo podía jugar. Por eso al año siguiente ya me dieron. Me dieron una vez. Me dejaron en el equipo de nuevo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Tú subiste a Grandes Ligas. ¿Cómo te fue en ese año 93? En ese equipo de Toronto. Que como cierto tú dices. Era un equipazo. En ese entonces. No. Pues después. Después que me dieron mi turnito. Tú sabes que esa liga es dura. Entonces. Me daban mi turnito. Entre veces. Y así. Cada una semana. Porque me dejaron en el equipo. Me dejaron tanto ahí. Hasta que. Se arreglara el disco. Y se. Sabes que estaba lesionado. Pero siempre le daban un juego a Griffin. Y otro muchacho. Ahí no recuerdo el nombre. Y pero a mí me tiraron en el banco. Una vez a la semana. Me daban un jueguito. Y así. Me quedé ahí. Hasta que. Fuimos a los playoff. En Chicago. Me recuerdo yo. Me dicen que. Van a cambiar a. A. A Tony Fernández. Yo. Wow. Para Tony Fernández. Yo pensaba. Ya tú sabes que dame ahí. Entonces. Cuando empezaron los playoff. Cambiaron a Tony Fernández. Entonces. A Tony Fernández. Y entonces. A mí me bajaron. Me metieron para Reserva. De nuevo. Porque ya se había acabado la liga. La liga de. La menor. Se habían acabado. Ya vieron para los playoff. Con Chicago White Sox. Entonces. Ahí fue que cogieron a Tony Fernández. Y a mí me mandaron para la casa. Anda. Domingo. Entonces. Ya cuando. Estando. A nivel de grandes ligas. Cuando. Es que tú empiezas. A. Más oportunidad. Es decir. A coger más turnos. Y. Y que los. Y que el manager le dijera. Bueno. Domingo. No se puede sentar. Que tener los juegos. Bueno. A mí me dieron. Como en el 95. Después en el 93. 94. Yo no jugaba. Entonces. Alomar. Estaba. Talca. Alomar. El que está jugando. Ya yo. Tiene la utility. Ya yo. Yo. Segundo. entonces Alomar estaba ya en su último año y tenía que haber que darle juego todos los días Alomar no fallaba un juego y él quería ganar mucho dinero entonces quería firmar con Toronto pero no se le dio eso, no firmó con Toronto y siempre jugaba así entre dos como que no tenía tanto no sé, como que no jugaba con pasión ya a los últimos Alomar, con Toronto porque él quería firmar con Toronto y no lo habían firmado porque quería una intención de contrato entonces al año siguiente me dieron la segunda base a mí comencé jugando bien estaban los delgados, me acuerdo yo que eran los más jovencitos y yo yo comencé bateando 260, 270 todo el tiempo 280 y pico creo que era me mantuve bateando, jugando todos los días yo estaba batiendo bien y todo en eso cogieron un chamaquito en el Roof Fight creo que se llama cogieron un venezolanito comenzaron a darle juego a él a mí me sentaban a ver, se jugaba después cambiaron para Chicago White Sox, pero yo estaba batiendo bien en 80 y yo digo, ¿por qué me cambian ahora? y ahora que yo estoy batiendo bien, ahora me cambian me cambian para Chicago White Sox allá ya tú sabes, no me daban juego tampoco tranquilo sentado todo el tiempo lo mismo, lo mismo ¿qué voy a hacer? voy a tener que coger el dinero tranquilo porque si no me dan juego no puedo hacer nada terminé como en 1270 este año pero tuve un promedio el año siguiente fue que firmé con Texas bien Domingo mencionarte a Roberto Alomar siempre se supo que tú y Roberto Alomar tenían una buena relación de hecho se decía o se veía que ustedes tenían un juego similar tú y Roberto Alomar cuéntame de esa amistad tuya de esa relación con Roberto Alomar desde que yo llegué allá Alomar me acogió siempre me llevaba a comer salíamos para casa todo lo que hacíamos lo hacíamos juntos siempre y yo tú sabes que como él era la superestrella el juego de él me gustaba entonces yo creo que iba a jugar como jugaba él también y en caso de aquel todo lo bueno es que hay que tratar de imitarlo no que lo imitaba sino que trataba de jugar como él un poquito porque el tipo era el chamaco jugaba bien era bueno y era buenísimo y gracias a él yo aprendí mucho en el bateo gracias a él fue que comencé yo a a tener buen promedio venía aquí a la liga de aquí comencé a batear bien aquí también y gracias a Dios viéndolo a él en la entonces es que él trabajaba demasiado él trabajaba todos los días y bateaba a ETA entonces eso comencé a hacer lo mismo batea a ETA a batear en el cage y ahí gracias a Dios comencé yo a a tener mis buenos años porque después con TESA yo batié 284 después batié dos sesenta y pico aunque no me dieron muchos turnos al año siguiente pero yo siempre batié bien con TESA gracias a Dios ok domingo para ti cuál fue tu mejor temporada a nivel de Grandes Ligas con TESA en el en el noventa y siete con TESA porque ahí yo batié 284 di como 6 o 7 triples y como 6 honrones porque ahí yo cogí casi 300 y pico turnos porque tú sabes que en Grandes Ligas entre más turnos tú coges se te hace más fácil béisbol tú ves la bola más grande pero cuando te das turnos como un utilité era utilité me daban pocos turnos pero cuando me comenzaron a dar 300 turnos yo digo aquí es porque ya yo veía la bola bien él nosotros teníamos un segunda base que se llamaba Mal Macklemo él seleccionó por la temporada y me lo dieron me dieron la segunda a mí y digo ahora sí ahí cogí 300 y pico turnos di muchísimo doble triple de todo y bueno imagínate que yo hice él era el que jugaba todos los días y yo hice más números que él en segunda base di más triple más doble empujé más carrera batí más promedio de todo y al año siguiente voy a firmar de nuevo ok bien Domingo entonces vamos vamos a cambiar vamos a cambiar grandes ligas y vamos a venir porque yo sé que la gente que está ahí la gente está loca porque tú vas a la pelota de Bernal Dominicana porque aquí usted hay que hacerle el saludo porque aquí usted era un papá aquí Domingo Liga Dominicana de Béisbol tu experiencia ¿qué significó para ti jugar aquí frente a tu fanaticada frente a tu gente? cuéntame eso para mí esa fue la mejor experiencia que tuve ya que yo empecé con el escogido yo empecé con el escogido cuando estaba como siempre en el banco ahí estaba con el escogido en el banco ahí tranquilo pero con mi talento todo el tiempo de que me daba mi tornito candela para los piches de una vez y gracias a Dios después de durar un año ahí con el escogido me cambiaron después me cambiaron para acá para los toros y de ahí ya tú sabes de ahí comenzó Domingo hace su nombre ¿en qué año en qué año que llegas a los toros del este? no recuerdo creo que fue en el 92 por ahí 92, 91 más o menos creo que fue que llegué aquí a los toros del este recuerdo yo que cuando comencé a jugar aquí yo tampoco estaba en el banco yo era el banco y no me daban muchos juegos pero me mantuve ahí jugando jugando porque yo cuando yo jugué aquí tú sabes que antes para jugar aquí había que hacer casi grandes ligas las ligas menores eran muy difíciles después que yo jugué en el 93 jugué grandes ligas ya aquí ya sabían que yo podía jugar y podía batear entonces cuando vine aquí había un segunda base que era hijo de Manuel Mota era el segunda base y y Bullnigal entonces el mannil era Alhau ¿te acuerdas de Alhau? sí Alhau que fue el campeón 94-95 él me tiraron en el banco ahí me daban mi turnito entre veces entonces después seleccionó Bullnigal tú sabes que Bullnigal Alhau era de Oakland y Bullnigal era de Ocas ¿a quién le iban a dar juego? al que de Ocas al que de Ocas él quería subir su pelotero el hombre seleccionó y digo bueno ahora sí entonces comencé ahí me hicito me hicito no batía mucho ahí en ese año pero ganamos el campeonato después me dieron en play-off batía muchísimo en los play-offs y en la final batía como 500 y pico y de ahí comencé ya me dieron el guante todo el tiempo aquí en la liga ok ok Domingo aquí muchas experiencias tú fuiste un hombre que bateaste 400 en esta liga fuiste campeón pieza importante en la temporada 94-95 con los toros del este fuiste tres veces seguido líder de triple de la liga ¿cómo cómo tú podías dominar esa forma de batear esa manera fácil que tú veías hacer el juego aquí en República Dominicana? oye yo a veces yo me pongo a pensar y pienso ¿cómo yo pude batear 33 cuatro veces la bola bien y hacen algo entonces yo yo no sabía nada yo estaba bateando estaba jugando la temporada después cuando tenía como 15 18 juegos fue que me dijeron que yo tengo una racha de 18 juegos dando entonces ahí comenzó no presión pero un poquito de presión porque yo no quería ya que la racha se rompiera entonces yo lo que hacía era que me concentraba siempre en el primer turno en el primer turno platicaba mucho antes de empecé el juego mucha maya mucha maya en el primer turno siempre yo daba siempre en el primer turno o en el segundo para salir de eso y de ahí si te escucho pues bien después que yo di todos esos me concentraba siempre como te decía en el primer turno después que elogí que vengan que vengan si quieren pero lo primero yo me concentraba en el primer turno o en el segundo turno y de ahí siempre daba 2 y 3 por eso imagínate batía casi 418 más o menos 419 algo así exactamente 419 domingo temporada 94 95 una temporada se dice que ese fue uno de los mejores equipos que ha presentado los azucaretos en ese entonces hoy en día todos cuéntanos esa temporada 94 95 cómo era el ambiente en el equipo en el club al momento de los partidos de serie regular semifinal final cuéntame de eso eso era un ambiente como te digo era un ambiente familiar porque todo el equipo entero eran casi todas las romanas estaba Jan estaba Jovino estaba estaba Andújar estaba yo el único que no era de aquí era Beltré y el Queche que eran de la capital pero yo te digo que nos sentíamos en familia ya que cada vez que venían íbamos a jugar lo más lindo de Cantú veía a todas esas huevas que venían de los bateyes a ver a Julián Jan a ver a a Jogui y eso era lindísimo cada vez que bajaban entonces los bateyes que se llenaba el play nada más había los muchachos de aquí porque todo era casi la mayoría de romana y eso por eso me sentía como un equipo de familia entiendo cosas anécdotas momentos que tú recuerdas de esa temporada 94-95 que tú dices mira guau en tantos partidos nosotros estábamos perdiendo haciendo algo y pasó ¿qué tú recuerdas de esa temporada 94-95? yo no tengo mucho recuerdo lo único que recuerdo fue que no recuerdo el día que yo me hice a una final porque yo creo que yo no me hice casi a una pues yo batí como 500 y también recuerdo y Jan que tú sabes que Jan siempre daba los importantes y Jan fue el más valioso en esa final yo Jan ese más valioso te lo dieron a ti porque te lo iban a dar a ti pero esa era a mí yo batí 500 y pico y cada vez el único y le dije y le digo Jan el último juego que jugamos como la carrera del gano y la impulsión pero eso era un relajo pero nada me sentí contento que se pudieran a Jan Domingo jugar en el mismo equipo al lado de tu hermano Andújal y de tu hermano Nani ¿qué significó para ti? eso fue una experiencia lindísima ya que es muy difícil jugar tres hermanos en un mismo equipo y en el cuadro yo me sentí bastante contento de ver no tanto a Andújal sino de ver a Nani todavía que Nani era el más pequeño verlo ahí en segunda y disfruté muchísimo ese momento qué bueno Domingo eh llega el momento cuando la triste noticia de que perdemos al hombre como se le llamaba en el estadio Francisco Michelli Andújal Sedeño uno que dio la romana que se entregaba en cuerpo y alma a ese equipo de los toros y de un momento a otro recibir esa noticia ese trágico accidente ¿cómo llegó eso a la vida tanto tuya tus hermanos tus familiares ese momento ¿cómo fue? eso fue un momento fuerte porque yo recuerdo todo lo que pasó antes de ir para el play porque antes de ir para el play yo estaba me recuerdo yo que yo no pude ir porque yo estaba enfermo estaba a mí me daba mucha gripe en los tiempos y me dio la gripe y fiebre y me quedé me quedé en inmueble entonces lo veo que él sale vestido de negro con su boina y vestido de negro le digo ¿y para qué tú vas? no para la capital le digo ¿y tú vas? yo le dije ok recuerdo yo recuerdo yo que estaba yo cuando dormía abajo en la habitación de abajo y no sé cuando dormía como que me despertaba así en una me desperté y oí que alguien dijo domingo domingo y fue que yo me di cuenta y papi el primero que levantó fue mi papá y papá me dijo algo le pasó a Andújar y así mismo fue Andújar tuvo un accidente pero no me dijeron que se había muerto y papi me dijo sí él se murió pues yo lo presiento y eso es un momento que nunca había olvidado y después que tú saques a Andújar después que murió después de eso Manuka yo te voy a decir claro yo nunca como que nunca serví para jugar más béisbol como que algo de mí se me fue con él algo de mí se fue y el béisbol como que se me salió de por dentro no sé no sé cómo decirle pero ese día no era lo mismo para mí ¿tú crees que que la que si no hubiese pasado ese accidente domingo pudo haber dado mucho más de lo que dio en el béisbol de la República Dominicana? claro 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 yo creo que sí porque después yo quise seguir de nuevo después cuando fui a los sucareros me dije ya en esos tiempos estaba surgiendo el segunda base Esteban Germán que era un buen pelotero cuando llegué allá me dijeron después de que yo estaba enfermo me dijeron mira domingo tú ahora no vas a jugar todos los días tú vas a jugar a veces y digo coja tú sabes que uno estaba ingregido en los tiempos nunca había jugado aquí si no era todos los días yo le dije no no está bien no hay problema agarré mi bultico todo mi bultico y me fui y de ahí fue que me firmé con La Estrella con La Estrella esa fue tu última temporada con La Estrella ¿verdad? sí, claro pero es como te digo después que Andúhal murió ya el bultico como que no estaba en mí no lo sentía por dentro eso es así ok entiendo no, sí porque me imagino quizás en Estados Unidos no pero aquí en la pelota dominicana Andúhal y tú en el mismo Dogan compartiendo juntos en el interior en el infil era difícil tú salir al terreno del juego y ver que tu hermano no estaba ahí no, es muy difícil muy difícil y mira me acuerdo yo que hacía como dos o tres días antes él me dijo no, porque a él le gustaba irse en su carro él se fue para Santiago me dijo ay, hice fui a Santiago y vine que yo ¿cuántas horas? yo, ¿qué? porque yo siempre le tenía miedo a la velocidad a mí no me gusta la velocidad yo corro pero no velocidad yo siempre 120, 110 pero no pero a él le gustaba correr demasiado y yo le decía ¿que tú qué? yo, bueno yo lo dije tú lo que tienes es cuidarte un poco la carretera tú no andas todo el tiempo en ese vehículo porque en esos tiempos la carretera era muy peligrosa no como ahora que ahora hay un highway que tú te le das para allá y tú no encuentras un carro pero solo Dios que sabe eso eso es así Domingo yo sé que tenemos solamente una hora contigo porque yo sé que tú eres un hombre ocupado y que me dijiste un momentito para ti porque usted es lo mío todo el mundo me ha dicho y me ha preguntado que cómo yo logré hacer una entrevista contigo yo le digo porque Domingo es mi hermano Domingo ¿cuáles momentos alegres en el béisbol tú has tenido que tú dices a mí no se me olvida tal día esto así así cuéntame algo esos momentos alegres dentro del béisbol uno de los más alegres fue cuando recuerdo yo que el año que yo rompí el récord nosotros teníamos un récord negativo nosotros estábamos en el último lugar y yo le decía mira tenemos que ir a los juegos porque si yo no cojo tanto turno no voy a hacer ni de embate entonces yo estaba en eso en romper récord y me acuerdo yo que ya nadie casi quería ir al play entonces el mismo día que yo iba a romper yo iba a romper récord el play se llenó y nunca había un mandado muchachos nunca había un mandado nada y me acuerdo yo que Carlos Pérez me dijo bueno te voy a romper te voy a romper la rachita ahora me lo dijo afuera yo le dije ya que yo era fresco yo le dije yo le dije yo lo que te voy a hacer que te voy a poner en el libro de los récords en el nombre tuyo que yo fui a ti porque te rompí el récord y así mismo fue en el primer turno una vez una tabla de una vez una vez entonces la gente los fanáticos el el como se llamaba César Cedeño que era en ese tiempo era el el lo que él era como el presidente de deporte bueno me sentí me sentí bastante bien ese día ok mira saluda rey monteje que rey monteje también es de lo tuyo bueno claro me dice me dice que tú eres duro también en baloncesto y yo le digo a rey monteje ya al principio de que domingo es duro en baloncesto no como ustedes no como ustedes pero ahí domingo caminar calles de la romana en aquellos tiempos por ejemplo te voy a poner un ejemplo un momento finalizó la temporada 94-95 a tu campeón tú caminar en la calle de la romana con la gente cuéntame de eso oye eso era un burroque por todos lados donde quiera que tú andabas te llamabas wey tú sabes que en esos tiempos estaba la la Duarte que eso era eso era para allá y fiesta eso era fiesta todos los días nosotros no descansamos un día eso era fiesta y después ya tú sabes fuimos a a las series del Caribe después después que vivimos fiesta también porque fuimos los subcampeones nosotros quedamos en segundo lugar o sea que nos tocamos no nos encontramos con un equipo que era el Dream Team de Puerto Rico el Dream Team claro nosotros ganamos no ganamos invito porque el equipo no toro demasiado completo y esa gente muchos años nos metieron a ese Dream Team y nos dieron un más palo que el carajo bueno imagínate agarraron a Pedro Martínez era imbatiable en los tiempos a José Ríos que fueron los dos los dos juegos que perdimos oye quiénes fueron Pedro Martínez y José Ríos esos fueron los dos juegos que perdimos ya tú sabes que equipo era ese mírame ahí te manda saludo Guarón conoce a Guarón de Bancola claro de los míos acá de Bancola el árbitro José Sambo está por ahí que te manda saludo que el sueño es ponerte a jugar y yo le dije que se olvide que para ti es más fácil hacer cualquier liguita y no jugar softball ah no eso sí es verdad para que voy yo voy donde sea y juego donde sea pero softball muy difícil nunca me ha gustado el softball ya nadie me hable de eso Domingo también ha sido más que un grato placer hermano de que tú hayas sacado esta hora de tu tiempo para compartir con nosotros si hay alguna pregunta de lo que pueden hacer aprovechar y preguntarle a Domingo a Domingo le gusta jugar conmigo porque lo pongo a meter y nada yo me siento más que agradecido de que tú hayas compartido con nosotros esta hora de verdad ha sido un inmenso placer porque yo fui fanático tuyo en esa temporada 94-95 yo apenas tenía 15 años y yo iba lo digo solamente por ver a Andújar y a Domingo en ese equipo de los toros sin lugar a duda gracias gracias uno rachachá a Andújar y le metí el pecho como si nada y eso yo me volvía loco con eso de verdad que sí gracias por compartir conmigo hermano y un abrazo y te quiero mucho gracias gracias el placer es mío y un saludo a todos tus fans vi a Kevin Urraca que estaba ahí que ese también es de los míos es el primer que es de los otros de los más duros para mí fue un placer y decirle que disfruté disfruté un momento un momento muy agradable con ustedes que bueno Domingo muchas gracias y nada el pueblo de la romana yo sé que todavía recuerda muchas cosas de ti porque nos pusiste a gozar gracias gracias hermano gracias hermano un abrazo y cuídate mucho señores ok conversamos conversamos con Domingo Cedeño wow que live en el día de hoy palo por los 411 eh no hay quien pueda señores esto es en live Giovanni Dulu la historia de nuestros héroes del deporte le estamos demostrando que no es solamente baloncesto ok no es solamente baloncesto estamos en todo saludar a la gente que siempre están con nosotros como el ingeniero Jorge Hubiera Juson Yor que está por ahí también también Rosa Santana José Sambo Guaroa Rey Montejeda Eugenio Kiko Payano Tito Barriga todas esas personas perdón que compartieron con nosotros y que siempre están ahí pendientes de nuestro like gracias de todo corazón y like Giovanni Dulu la historia de nuestros héroes del deporte martes jueves y sábado ahora en un nuevo horario 7 de la noche para que usted pueda después que llega del trabajo tener algo en que divertirse algo que mirar ya en esta semana estamos completos quiero decirles que para la semana el martes 23 tenemos a Jan Remo también ya tenemos contactado a Eduardo Gómez venimos por ahí con Eduardo Gómez pendiente ustedes a esa entrevista con un hombre que dio mucho por el baloncesto de la romana estuve hablando con él mucho hoy y de verdad que hay muchas personas que he entrevistado en estos likes que para mí ha sido más que un honor conversar con ellos a ustedes gracias gracias a la diputada Mónica Lorenzo trabajador incansable alcaldía de la romana y el próximo senador Frank Martínez son los que hacen posible este In Life Giovanni Dulú la historia de nuestros héroes del deporte buenas noches nos vemos el jueves con otro invitado más en In Life Giovanni Dulú la historia de nuestros héroes del deporte un beso para mi prima bella Gloria Hubiera te quiero mucho mi amor un abrazo bye pásenla bien pásenla bien